La capital española vivió las procesiones que más acaparan la atención de los fieles, quienes cada Semana Santa esperan su paso por las calles del centro para expresar su fervor y pasión. La imagen más seguida es la del Jesús de Medinaceli, que congrega además la procesión más numerosa y cuya salida del templo es uno de los más esperados en Madrid. En esta procesión destacan no solo los religiosos, sino los cientos de fieles que siguen la imagen de Jesús, algunos con cadenas en los pies, otros con velas y unos más con su imagen. Con los pasos destacan también las bandas de música, que como cada año, acompañan a los cófrades con su repertorio religioso. Al igual que en otras ciudades de España, las procesiones en Madrid salen en su mayoría por la noche y llevan a centenares de nazarenos, peregrinos y religiosos que se suman a los recorridos, además de miles de espectadores en las calles. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.